... Cosas que tal vez podría yo leerles también, porque esto es una antología de diferentes escritores que hablan del humor en el documental. Pero entonces, Jorge Tur, que es uno de nuestros jurados de cortometraje, él es docente de la Universidad Autónoma de Barcelona, y bueno, vamos a ver dos cortos, ¿no? No, tengo diez fragmentos. No, pero digo, en la muestra... Ah, en la muestra se va a pasar, por un lado, creo que harás cuatro, una selección de documentales del Máster Documental Creativo, que es donde estoy de coordinador, y se va a ver una película mía cuando fui alumno y otras tres, y también las he seleccionado pensando en el humor, y luego después se verán otros dos cortos míos y el largo, que es Dime quién era Sanchi Corrota. Eso lo recomiendo. Esa es la sesión completa. En fin. Pues tal vez se puede comenzar con una cosa muy elemental, y es que el hombre es el único animal que tiene humor, y que puede reír. Eso no es diferencia de los otros animales. Bueno, las hienas también se ríen. Se ríen, pero yo creo que más bien se burlan. Bueno, le hemos llamado un poco a esta charla, Risa y Documental, la carcajada de los que salen en la película, y la de aquellos que la están viendo. Entonces, bueno, aunque los documentales no sean obras que recordemos por lo mucho que nos han hecho reír, nadie se ha muestro de risa viendo el fondo del aire rojo de Chris Marker, pero hay excepciones. Aunque quizá, quizá, es mucho más fácil hacer llorar. Mark Sennett, que es uno de los inventores del slapstick, un renovador de la comedia cinematográfica, recordemos, abro paréntesis, el slapstick, acordémonos de las películas de Harold Joy, de Buster Keaton, de estos dibujos animados, del Correcaminos, y el Coyote. El slapstick, son como acciones exageradas de violencia, pero que nunca derivaban en consecuencias reales de dolor. Bueno, quería explicaros un poco qué era el slapstick, pero yo quería hablar de Mark Sennett, y al hilo de lo que os he dicho de que es más fácil hacer llorar, Mark Sennett tiene una frase muy buena, que dice, a cualquiera puede hacersele llorar con una cebolla, pero aún no se ha descubierto una legumbre que haga reír. ¿Vale? También es verdad, también es verdad que, que en el fondo, provocar eso que llamamos la risa fácil, en principio puede resultar sencillo, pero para que esta risa sea sustanciosa, sugerente, interesante, ya no es lo es tanto, ya no lo es tanto. Y es verdad que a veces llamamos humor a lo que simplemente nos hace reír, sin plantearnos realmente lo que vale nuestra risa, es decir, la vendemos muy barata, muchas veces nos reímos de cualquier cosa, y quizá eso no es humor. Al hilo de esto también me acuerdo de un escritor que se llama Julio Camba, que escribió un libro en el año 32 de sus aventuras en Nueva York, que eran una serie de artículos que enviaba el periódico, y él se metía mucho con la fabricación del humor en serie. Él decía, el humor al por mayor es la estandarización del ingenio, y luego dijo una frase buenísima que me gusta mucho, en referencia a esto, a la fabricación en serie del humor, que decía, es el fordismo de la gracia. Fordismo, el recidente se llama Henry Ford, o John Ford, eso es, la producción en serie de automóviles. Y bueno, que todos tengamos el derecho a evadirnos, a tener esos momentos de alienación con esos chistes fáciles, creo que también la risa, Luis, debería ser un elemento de ruptura, una risa que quizá derribara un poco el canon documental para ayudar a redefinirlo, a repensarlo, a redescubrirlo, porque también es verdad que nosotros la idea que tenemos de documental es como algo, la idea que puede tener la gente de documental es algo siempre muy asociado al compromiso social, a la rigurosidad, a la objetividad, y quizá la risa ahí no acaba de encajar. Pero bueno, hablaremos de esto. También es que el documental desde sus inicios se asoció mucho a las ciencias sociales y a proyectos gubernamentales como por ejemplo los de George Gryerson y toda la escuela británica de documental. Después sí ya se fue apartando un poco de eso. Por tanto, el humorismo es algo bien complicado. el escritor romántico Jean Paul Rister decía que el humorismo consiste en un proceso de destrucción de lo sublime. Pero aquí hay que advertir también que de lo sublime a lo ridículo hay un paso. Aunque quizá prefiramos nosotros caer en el ridículo que caer en la grandeza. Y podemos excusar diciendo que lo nuestro no son chistes malos, sino chistes antiguos que ya nadie entiende. O que el que no arriesga a ser ridículo no llega a lo sublime. Hay otra frase por ahí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, de esos documentales que buscan el humorismo o que quizá no lo buscan pero les aparece es algo de lo que me gustaría que habláramos hoy. Y además, la posible alianza entre documental y humor también nos permite reflexionar lo que he comentado sobre los límites y las características del cine documental contemporáneo. ¿Cómo está evolucionando el documental hoy día? Hay un profesor que se llama Yusel María Catalá que muy brevemente os voy a comentar los problemas que esto conlleva del humor y el documental. Él habla de problemas o de cuestiones gracias cuestiones de orden epistemológico es decir, qué significa un documental cómico o humorístico y en qué medida puede ser cómico un documental porque como os he dicho las funciones atribuidas a esta modalidad cinematográfica el documental eran el didactismo y el compromiso social. Otras dudas también son estéticas es decir, qué forma va a tener el humor y qué transformaciones van a ser las necesarias en la manera de narrar estos documentales humorísticos o que tienen humor. Y otro punto muy importante también que es el punto ético. Esto nos lleva a cuestionarnos los límites del documental pero ello no quiere decir que partamos de la base que deban de ponerse límites que es la primera reacción que tenemos cuando hablamos de ética. Yo creo que igualmente ético sería averiguar las consecuencias positivas o negativas de no poner límites a ese humor a reírte de algo o alguien o a reírte con algo o con alguien. Pero bueno más allá de esto cuestiones tan académicas yo creo que hemos también venido aquí a hablar un poco desde nuestra perspectiva de espectadores de realizadores a mí como espectador me gusta mucho reírme viendo documentales y como realizador intento también siempre divertirme aunque bueno muchas veces estoy concentrado y es difícil. Y recuerdo yo creo que tú esto lo compartes conmigo porque tengo recuerdo una entrevista reciente en la que decías yo realmente me divierto mucho haciendo películas quizá por eso tienen algo de humor en ellas también. Y a raíz de esto que dices de algo de humor yo creo que llegado a este punto tendríamos un poco que dividir en dos cosas es decir qué es un documental humorístico y qué es el humor documental. Esta división también la hace el profesor Jose María Catalá y a mí me parece muy interesante porque mientras que el documental humorístico se puede parecer un poco más a la ficción es decir utiliza todos los elementos retóricos necesarios y todos los dispositivos a su alcance para provocar un giro cómico un giro cómico muy parecido a la ficción y muy parecido también a la literatura del humor eso es el documental humorístico pero otra cosa es el humor documental el humor documental puede venir de registrar un acontecimiento algo que sea en sí mismo cómico pero esto me permito añadirlo yo también a lo que comentaba Catalá y es que el realizador vea que potencialmente puede ser este objeto de humor y también hay otro punto importante en el humor documental y es que ese rasgo de humor puede salir de manera zarosa también es decir tú puedes preparar y quieres grabar al tipo más aburrido que hay en España que es Mariano Rajoy y de repente te puede surgir de manera zarosa un momento de humor o recuerdo la película de Pinochet y los tres generales de Berzosa que también entrevistaba salía Pinochet y tenía momentos de humor también en fin yo creo que esto siempre al final acaba creando empatía entre el protagonista y el espectador entonces vamos a ver ya algún fragmento al hilo de esto que os decía yo de diferenciar documental humorístico que es algo que ya documental humorístico muchas veces son los ensayos también o los pasos documentales que podemos hablar también ahora y el humor documental bueno puede ser cualquier momento que te pueda parecer o que tú le veas potencial y entonces para ver la diferencia esta que mejor que recurrir bueno pues a un documental que hice yo que yo os puedo decir hasta qué punto podía ser azaroso o lo tenía yo ya previsto y el documental es el último largo que he hecho que se llama Dime quién era San Chico Rota que brevemente os explico que es una película sobre mitos leyendas en las que yo me voy a un desierto que hay en el norte de España a buscar las huellas de un antiguo bandolero que era un poco como Robin Hood que robaba a los ricos para dárselo a los pobres entonces aunque el fragmento que vais a ver no tiene nada que ver con esto pero es un en el fragmento que vais a ver yo estoy entrevistando a un pastor que era muy aficionado bueno ya de por sí ya me llamaba la atención porque allá todos los pastores son blancos y este pastor era negro y era el único pastor negro que había en el pueblo eso por un lado por otro lado también era muy aficionado a escuchar música moderna algo que también para mí chocaba en un ambiente tan rural es decir yo ahí veía que había a lo mejor potencialmente alguna cosa que podía tener relación con podía dispararse ahí de manera más o menos intencionada el humor entonces yo aquí el fragmento que vais a ver yo le digo a él que mande al perro a cazar a unas ovejas a cazar a cazarlas no a ir a recogerlas porque había algunas ovejas descarriadas entonces la misión del perro pastor es un poco intentar que no se escapen entonces yo le digo yo no sabía lo que iba a pasar ahí pero le dije que el momento que fuera a mandar al perro para que fuera a por estas ovejas me avisara yo entonces lo grababa y entonces vais a ver lo que sucedió esta música la está escuchando él en su radio pequeña ya ¡Suscríbete! Vale, bueno, yo ahí controlaba situación hasta cierto punto. Le dije al pastor lo que tenía que hacer, que era mandar al perro, pero yo no sabía luego lo que iba a pasar, que con esa música parecía casi como que estaba el perro bailando. Pero, en fin, es algo que obedece mucho a la manera que tengo yo de filmar, de que me obsesiono mucho por tener el control de las cosas hasta que llega el momento de rodaje en el que me obsesiono por dejar de tener ese control. Y aquí, pues, la verdad es que ese control se me escapó dentro de los parámetros y derivó en un momento quizá de humor documental. Yo, para mí, el humor aquí no era mi diana, pero acabó siendo un efecto colateral. Acabé encontrándome con esto que sucedió. Bueno, voy a poner solo otro fragmento más de un trabajo mío, que este no se pasa aquí, que el título en catalán es ya Rival Temps de remenarles hireras, que en castellano ya llega el tiempo de cortar el bacalao, es decir, ya llega el tiempo de tener el control de las cosas. Y esto es un corto que grabé en una huelga que hubo general en España hace unos años. Esto es casi el final de la película, yo quiero filmar a los manifestantes, pero lo que no espero es esta especie de metáfora que los propios manifestantes van a hacer frente a la policía. Aquí la policía lo que está haciendo es desalojando la plaza de Cataluña, que es la plaza central de la ciudad. Están avisando de que van a desalojar. Ahí están echándonos a todos. Aplauden de forma irónica. Aplauden de forma irónica. La verdad es que empalma con la otra secuencia que os he puesto con ovejas. Aquí son ovejas humanas. En fin, son momentos que surgen de humor que puedes más o menos esperarlos, puedes más o menos tener una idea. Yo aquí o podía ser un drama o una comedia porque o me pegaba el policía o sucedía esto. En fin, estos momentos de humor documental nunca sabes cuándo pueden aparecer y cuándo no, aunque tengas más o menos una idea. Por eso, que buscar un patrón que defina las estrictas comedias documentales o los documentales específicamente cómicos, dentro de un subgénero de documentales, es bastante difícil. O por lo menos a mí me lo parece. ¿Vas a decir? ¿Cómo no? Ah, entonces, ¿qué se me ha ocurrido un poco para clasificar los documentales? En función… bueno, se me ha ocurrido una cosa un poco silvestre, subjetiva y es… voy a enseñaros algunos documentales y los vamos a agrupar. Ahora, en función del tipo de risa, vamos a hacer como un concurso, ¿vale? Para hacer un poco esto que está volviendo un poco aburrido ya. Vamos a hacerlo un poco, una especie de concurso y vamos a organizarlo en función del tipo de risa que puede provocarnos como espectadores, ¿vale? Voy a enseñaros unos fragmentos y vamos a ver qué tipo de risa. Pero por eso quiero plantearos un juego a ti, a Luis y al público. Es decir, la reacción que podemos tener frente a un documental que provoca nuestra risa puede ser muy diferente. Podemos hacer un jajaja, un jejeje, un jujujo, o un jujujo, o jajejujo, que sería una risa múltiple. Pero eso de momento no lo vamos a ver. Entonces, para ello me he basado… bueno, yo estudié antes psicología, me gradué en psicología. Entonces, estuve investigando un poco, me acordé de que dentro de la psicología humanista, el análisis transaccional de la psicología humanista, analizaba los cinco tipos de risa que podemos tener frente a una película. En este caso va a ser documentales, pero podría haber sido ficciones, ¿vale? Entonces, voy a comenzar… voy a explicaros un poco las risas para que luego, cuando veamos los fragmentos, me digáis… porque tampoco está claro, o sea, mi análisis es un poco así silvestre. A lo mejor para mí es un tipo, pero para vosotros es otro tipo de risa. Entonces, bueno, voy a… por eso he pedido la pizarra, para tenerlo ahí ya apuntado. Y os lo voy a… si me permitís lo voy a apuntar. A ver, tenemos… La primera risa es… Jaja, que según la psicología transaccional y tal, la llaman la risa del niño libre. Risa del niño libre. La risa del niño libre es una risa espontánea, simplemente nos da risa algo y lo celebramos. La prioridad es una carcajada abierta. Los documentales que puedan perseguir este tipo de risa, su prioridad, es una carcajada abierta y espontánea. ¿Vale? Esto, recordemos, va a algo, va en contra de esto que decía Bill Nichols, que el documental, el placer de ver el documental es el placer del conocimiento y al mismo tiempo un compromiso social. G. G. Risa de niño… Niña. Risa de niña adaptada, de niño adaptada, ¿vale? Esto que pasa muchas veces cuando nos reímos así, pues que no es algo extremadamente gracioso, pero te pueden reír por educación, para tus adentros. A mí lo que me interesa sobre todo de esta risa es un poco… es una risa irónica. Aquellos documentales que buscan un poco la ironía, que tú no te ríes a carcajada abierta, pero te ríes así como un jefe, que te hace de ver. También es… yo aquí tengo de haber apuntado que es una risa, casi que puede ser como una risa indignada, una risa incómoda, helada, que puede provocar en la realidad lateral la risa. ¿Vale? Este es el jefe. Risa de niña adaptada, de risa irónica. La siguiente. Le llama risa de niño adaptada. ¿Cuándo nos reímos de esa manera un poco? Pues, por ejemplo, cuando somos queridos que nos gusta a una chica o un chico con una risa, también cuando hemos cometido una travesura, también cuando nos reímos así. Yo creo que también esta risa la podemos tener cuando vemos en la pantalla, en el documental, a alguien que hace una travesura. Desde ahí, pues, típico que tiene hasta travieso, que intenta, haciéndose despistado, hacer que ocultar a personas importantes, que simplemente con esa dirección de la audiencia. ¿Qué? 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 No, 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 más que como... no, para meterse con esa persona, para que tú te digas ante su travesura, ante la pregunta incómoda que le puede hacer Michael Moore a... Bueno, esta risa, aparte, el Jojojo, aparte de ser la risa de Santa Claus, ¿vale? O Santa Dios, la llaman risa del Padre Cochino. ¿Qué acaba de entenderlo de risa del Padre Cochino? ¿Vale? Es una risa, es una risa maliciosa, burlona. Bueno, lo que decía Santa Claus. Santa Claus se ríe, jo, 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 co, co, se ríe de ver, sonríe, sonríe, al ver que se le da a los demás. Los demás disfrutaban los regalos, pues, la típica risa de cosas. Pero no nos vamos a quedar en esta risa de Santa Claus, tenemos más en esa risa maliciosa, burlona, que para lo mejor no es alguna película. Ya lo detectaréis fácilmente en el primer momento que se selecciona. Y luego, el U, 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 es la risa de bruja. Fijaos, ¿eh? Como también, como funciona el lenguaje. Todo esto son hombres. Niño tal, niño tal. Y aquí, en el U, 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 la psicología transaccional, le pone el pendidino y le llama risa de bruja. Y un bicho todo el rato persiguiéndome por aquí. ¿Vale? Y esto ya es lo más extremo, es el sumo. Cuando te ríes de algo malo. Hay que ir pasando lo que se hace en el tema de la típica, pero tú te ríes. Sí, la razón te ríes. ¿Vale? El Jojojo y el Jujujú van muy unidos. A mí me cuesta separar estos dos tipos de risa. Espero que me ayudéis un poco en la investigación que estoy haciendo. ¿Vale? ¿Hacemos? Bueno, pues vamos allá con los ejemplos. Yo tengo mi respuesta a cada uno de los ejemplos, pero me gustaría que vosotros me contarais la vuestra. Vamos a empezar con un fragmento de una cineasta que estuvo aquí hace unos años, que se llama María Cañas. Y os voy a poner este fragmento ahí. Me decís, a ver, pensad para analizar la risa que tenéis frente a esta pieza. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Esto que hemos visto, yo lo pondría casi como un ejemplo claro de documental humorístico. O sea, la autora María Cañas combina todos los elementos de la realidad, en este caso sacado de material de archivo, que es como el material de archivo es como la verdad histórica está en el material de archivo. Entonces, ella combina esos elementos de realidad para confeccionar un gag por montaje que provoca o intenta provocar la risa en el espectador. La despoja un poco de la intención original de esas imágenes para remontarlas en sentidos contrarios. Maestra Cañas, hay maestra, María Cañas es una maestra en esto. De hecho, ella ahora tiene una exposición en España y cuando entras pone defender la carcajada es organizar la rabia. Entonces, no sé qué risa os puede haber motivado a vosotros, o a lo mejor ninguna risa, que también puede ser, es decir, a mí pues no me ha hecho gracia. Entonces, no sé qué risa os halla, o sea, Luis, a ti que te ha dado risa, ¿qué tipo de risa? Claro, te ha dado risa porque es ese contrapunto entre imagen y sonido. Bueno, una asincronía, pero que por medio del montaje se vuelve una asincronía, se juntan dos elementos. Es, digamos, parecido un poco a cuando Buñuel hizo Tierra sin Pan, Las Hurdes, la película que inicia, por así decirlo, el documental de la crueldad, que tiene mucho que ver con la risa también, él utiliza una música de Brahms para acompañar estas imágenes de una región muy miserable y utiliza mucho el humor en esa película, un humor bastante ácido. Un humor grotesco, podemos decir también, es perpéntico. Bueno, y bueno, tal vez esto no tenga nada que decir, pero yo pienso que el cine, desde sus inicios, estuvo ligado a la risa. Como sabemos, las primeras imágenes que se proyectaron de cine fueron de los que se llaman documentalistas, los hermanos Lumière, pero ellos hicieron una peliculita que no es documental, que es El regador regado, y esa fue la primera película en la historia del cine, que yo sepa, porque es del año 95, donde se ve un gag, que es un señor, un jardinero que está regando el jardín y llega un muchacho y le pisa la manguera y se moja, ¿no? Es como la imagen, digamos, fundacional del humor en el cine, ¿no? Sí, sí. Que después fue desarrollada ya por el Slapstick y la Comedia Muda Norteamericana y Max Zennett y todos ellos. No sé, qué risa os ha provocado esta pieza que os he enseñado. Eso es. Eso es. Esa risa interna podría ser quizá la segunda risa que os he dicho. Esa risa de niño adaptado, o sea, que os habéis reído más con un jejeje que con un jajaja. Además, que en la risa también no puede ser una risa. Eso, la última pieza que os voy a poner, vamos a hablar de esto. Sí, sí, sí. ¿En qué es el horario? Te has adelantado al último fragmento que voy a enseñar. Sí, 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 sí. Yo este fragmento lo enseñé en Barranquilla hace como seis meses y la gente estaba por los suelos de la risa. O sea, bueno, ya es verdad que llevábamos viendo, la conferencia era otra cosa, era sobre otro tema, pero la gente se murió de la risa. Yo había puesto un jajaja muy abierto, o sea, que me hizo mucha gracia también verlo. No sé, podemos decir que es… ¡Ay, me he equivocado! O sea, hay una equivocación. ¡Ah, me he equivocado! ¡Ay, perdón! Jijiji no es una risa de niño adaptado, es una risa de niño como tímido, ¿vale? Ahora lo… risa de niño tímido, adaptado, me he equivocado, además tenía aquí puesto adaptado y lo he leído. Vale. ¿Vale? Bueno, vamos, que tenemos varias piezas, vamos a seguir con las… Voy a poneros otra. ¿Conocéis Jackass? Vamos a ver, vamos a ver, ya provoca la risa. ¿Vale? Vamos a ver otro fragmento. Ah, Jackass, sí, ese programa de televisión, sí, ¿no? Sí, que luego se convirtió en dos películas. No, este no es. Esa es la Isla de las Flores. Eso es. Ay. Esa es la Isla de las Flores. Esa es la Tierra. ¡Gracias! 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 Me iba a hacer una acotación respecto a situaciones como esa. José Díaz Cuyas, en su artículo La Risa de la Conte, afirma que la caída es el movimiento más propio de la risa. En ella todo tiende al descenso, a la nivelación con lo bajo e inferior. Frente a la dinámica de la risa, ante la propia caída sólo cabe rendirse, unirse al coro. Todo intento de permanecer firme, de recuperar la posición perdida, el orden de lo vertical y su jerarquía, nos hundirá más todavía en la degradante y cruel neutralidad que la horizontal señala para todas las cosas. En el cuerpo del otro cuando ríe, o en el mío cuando me descubro riendo, lo que veo es la expresión externa de una fuerza o energía que está actuando con violencia en su interior y que lo parte, lo desdobla. Así es. La risa, sobre todo en el slapstick, se basa mucho en la caída, en la tirada de pasteles y en la patada en el culo. Eso es, pero a diferencia del slapstick en ficción, donde por muchas caídas que tengan nunca pasa, nunca hay un dolor real, nunca hay un daño, aquí podemos decir que es un slapstick documental porque aquí se hacen bastante daño. Entonces, no sé qué risa os ha provocado esta pieza, yo tengo dudas con respecto a dos. A ver vosotros, qué risa os ha provocado esto. Te reprimes la risa. Te reprimes la risa. Sí, podía ser también. Sí. Sí, sí. En un momento yo miré y Laura al principio se rió y a lo último ya se estaba tapando cuando se pone peligrosa la cosa. Podemos decir que es un jají jají. Y para Luis... Es verdad, yo también. La risa que es la más maliciosa que es la del ju ju ju, la de que dices es que este tío lo está pasando mal y aún así me está dando risa. En fin, no sé si esto es lo que os he enseñado. O sea, con mucha voluntad podríamos meterlo dentro de lo que es un documental o podríamos poner un... Podría pasar casi como un documento etnográfico, ¿vale? Sobre los ritos de paso inexistentes o ritos juveniles o bromas de pueblos. Podríamos ver estas películas de yacas casi como eso, desde el punto de vista etnográfico. ¿Hay un libro sobre la risa? ¿Es una cosa que se hace en la casa de Berson? ¿Se dice que cuando te traigo puedes pensar en moralizar y pensar en el caso de la Berson? ¿Es una cosa que se hace en la casa de Berson? ¿Es una cosa que se hace en la casa de Berson? Ese libro está muy bien. Es de Henry Berson. ¿Es un libro de Berson? Sí, yo recomiendo mucho ese libro de Henry Berson. Se llama La risa. Me acuerdo cómo sigue el título, pero es sobre la risa. La risa, ¿no? Y en la medida en que uno va como creciendo y limitándose la capacidad de sorpresa, que es muy importante, a veces se va perdiendo. También es verdad. Y con un gas repetido, algunos ya no lo sorprenden. Aquí puede pasar, que aquí ya es... Eso es cuestionable porque muchos gas funcionan en el curso de televisión. Sí. Sí, sí, sí. Se espera que suceda lo que ya sabes que va a suceder y suceda en el curso. Aunque desespera, también es... O sea, ya que incluso se podría pensar que hay como una gama de gas que están hechos y desespera. Sí. Podemos decir estos gags en serie, ¿no? Que diría Julio Camba. Estos gags en serie que al final te acaban provocando esa risa fácil, pero que te acaba saliendo siempre también. O sea, el gag del más clásico, eso es el de la cáscara de plátano. Se tira una cáscara de plátano y uno ya está esperando que alguien la pisa y que caiga en ridículo, ¿no? Sí, 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 sí. Qué lejos están estas piezas del documental clásico, ¿no? Que siempre hacía de la realidad sujeto de estudio a fin de denunciar sus imperfecciones o mostrar la grandeza de la vida en general. Aquí son aniquiladores, aquí lo que quieren es aniquilar cualquier idea que tengamos nosotros de cómo es el mundo. O sea, no pretenden cambiar el mundo como pueden hacer otros... Estamos echando la imaginación, ¿eh? Como pueden pretender otros documentalistas, aquí lo que quieren es aniquilar todo, transgredir todas las posibles... Porque hay otra secuencia que quizá enseño después, pero simplemente ellos van y se encuentran un decorado que es como una especie de sanitarios, de un váter, un baño. Entonces, coge el baño y se pone el tipo encima y lo utiliza para cagar encima del baño y es muy fuerte. Voy a poneros otro fragmento, ¿vale? Que es el de la isla de las flores. Las flores son los órganos de reproducción de las plantas generalmente odoríferas y de flores vivos. De las flores odoríferas están los perfumes, como los que Doña Anita cantó por el dinero que cambió por los fumantes. Hay pocas flores en la isla de las flores. Hay, sin embargo, mucha basura y en medio de ella el tomate que Doña Anita jugó inadecuado para la salsa de la carne de cerdo. Hay también muchos cerdos en la isla. El tomate que Doña Anita jugó inadecuado para el cerdo que iba a servir de alimento a su familia puede resultar un excelente alimento para el cerdo y su familia, a juicio del cerdo, por supuesto. Cabe recordar que Doña Anita tiene el talento favoritamente desarrollado, mientras que el cerdo ni siquiera tiene un lugar y ni hablar de un ponido. El cerdo tiene, obstante, un dueño. El dueño del cerdo es un ser humano, por el término que pagó la interesa conllado, con dar oponible y dinero. El dueño del cerdo cambió una pequeña parte de su dinero con un terreno en una isla de las flores, tornándose así dueño del terreno. Un terreno es una porción de tierra que tiene un dueño y una cerdo. Este terreno, donde se deposita la basura, fue cercano para que los cerdos no pudiesen salir y para que otros seres humanos no pudiesen entrar. Los empleados del dueño del terreno separan una base de los productos de origen orgánico que son adecuados para la alimentación del terreno. De origen orgánico es todo aquello que un día tomó vida, de forma animal vegetal. Tomatos, caminos, percos, flores y papel son de origen orgánico. Este papel, por ejemplo, fue utilizado para aprender un examen de historia del colegio de segundo grado, Nuestra Señora de los Dolores, y lo usó la luna Ana Luisa Núñez, un ser humano. Un examen de historia es una prueba de la capacidad del cliente a partir de un ser humano de recordar datos referentes al estudio de la historia. Por ejemplo, ¿quién fue Juan de Garay? ¿Cuáles eran los virreinatos? Recordar es bien. Algunos productos de origen orgánico, los tomatos y los examen de historia, se les daban a los cerdos como alimentos. Aquello que fue considerado impropio para la alimentación de los cerdos se ha utilizado en la alimentación de mujeres y niños. Pérez y niños son seres humanos, porque al entepa lo altamente desarrollado, apuntar o comible, y nada es bien. Ellos no tienen dueño. Y lo que es peor, son muchos. Por ser muchos, son organizados por los empleados del dueño del terreno en grupos de diez, que tienen permiso para pasar al lago de dentro de la terreno. El lago de dentro de la terreno pueden tomar para ellos todos los alimentos que los empleados del dueño del terreno pudieron ir adecuados para el terreno. Los empleados del dueño del terreno van estipulando cada grupo de diez seres humanos tienen cinco minutos para presentar el lago de dentro de la terreno recogiendo materiales de origen orgánico. Cinco minutos son trescientos segundos. Desde 1958, el segundo se define como equivalente a 9.192.631.770 ciclos de radiación climático de cesio. El cesio es un material no orgánico intentado a la basura de los llanos. El tomate, plantado por el señor Sofoki, cambiado por dinero al supermercado, cambiado por el dinero que Toñanita cambió con los perfumes extraídos de las flores, rechazado para las salsas del terreno y dado a la basura, rechazado por los terrenos de las flores. Este documento está ahora disponible para los seres humanos de la isla de las flores. Aquí, esto me ha recordado lo que comentabas, de que el humor funciona por repetición, aquí me costó mucho seleccionar un trozo porque va… Esto es un documental humorístico, claro, paródico, que lo que hace es parodiar los films didácticos de la época, que se pueden hacer ahora también. Bien, es decir, aquí lo humorístico viene del contraste entre el discurso de esa voz en off que habéis visto y las imágenes, porque las imágenes en sí no son paródicas. Es la voz en off, casi parecida a lo de María Cañas, la música, lo que le da ese otro doble sentido. No sé si os ha generado algún tipo de risa esta pieza y qué tipo de risa puede ser, qué posible risa os puede haber provocado la visión de este fragmento de la isla de las flores, que es un corto de los años 80 y dura 14, 15 minutos, está completo en internet. La gran originalidad de ese corto, pienso yo, es que es una narración que se va siempre por la tangente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sale un tomate, entonces nos explican que es un tomate, sale un japonés, nos explican que es un japonés, todo eso con base a una narración que se va por las tangentes y esa es parte de la gracia, del humor que tiene el documental. Claro, y recurre a lo que llamamos el humor absurdo también, es decir, el humor absurdo es cuando hay un cambio repentino de nuestra percepción en la que estamos acostumbrados a que vamos a ver algo o que nos van a hablar de algo y de repente nuestras expectativas basadas un poco en las experiencias cotidianas se rompen. Y de ahí sale el absurdo, de forma súbita nos encontramos con algo que es lo que no nos esperábamos y eso es un poco la risa. No sé, ¿qué risa? ¿O no hay risa en este? ¿Para ti no hay risa? No, hay un dispositivo que causas empatía. Es decir, para que empatices. Puede ser quizá una risa jejeje, que te ríes pero por quedar bien. Porque ves que hay algún humor. No, pero además esto es abierto, cada uno no hay... Bueno, siguiente fragmento. Yo iba a hacer una interpretación ahí también, porque este es un documental que además de ser humorístico es un documental político, que detrás de él hay un discurso muy serio. Nicole Brenes, que es una teórica francesa, dice algo así. Sí, existe por supuesto una larga tradición según la cual el humor en todas sus formas es por el contrario un arma tremenda contra la dominación y la opresión. Un arma no sólo defensiva, como Freud lo analiza en su dimensión psíquica e individual, sino también ofensiva. Así es. Sí, sí. Bueno, pues en el siguiente fragmento. Ahora, ahí hay algo que me parece interesante, es que hay veces cuando uno está en un rodaje, por lo general se crean unos humores internos, ¿cierto? Hay un chiste y una manera de comunicarse, que cuando se exterioriza no logra hacer que eso se sienta, porque se vuelve particular, no pasa de lo particular a lo general, sino que a veces se encierra de alguna manera en el combo que está haciendo lo que está haciendo. Sí, sí. Y cuando uno trata de hacer el chiste afuera, no tiene tanta chispa que tenía cuando está quedando. Bueno, pues para el siguiente fragmento que vamos a ver, antes de ponéroslo, también querría hablaros un poco de estos documentales en los que a lo mejor tú te estás muriendo de la risa y te resulta que la situación es muy risible, pero para el espectador y para el protagonista es lo más normal del mundo. Es decir, tú te estás muriendo de la risa de lo que te están diciendo y el personaje no se da cuenta que lo que está diciendo tú lo vas a interpretar como de una manera más irónica. Os voy a pasar una película, un fragmento de una película que me gusta mucho, que no es muy conocida, es de Valeria Sarmiento, la realizadora chilena, que era esposa de Raúl Ruiz, y ella lo que hace es que se va a Costa Rica y hace una película que titula El hombre cuando es hombre y lo que intenta buscar un poco son cómo funciona el hombre latino. Entonces vais a ver un fragmento de un señor, de un músico. ¿Cuál sería aquella? Le pregunta a la mujer ideal. ¿Cuál sería aquella? Que le guste la música, que le guste la poesía, que convierta conmigo en ese sentido, que le guste a la gala. Le digo, ¿qué linda esa pieza? ¿Cómo se llama? Volver a tocar otra vez. ¿Qué linda es? Vos tocaste la cosa. Tocame esa otra pieza también, vos cantas en la tres lugares. ¿Qué linda es? Yo tengo una idea que la que vive en la casa está soltera y le gusta mucho la música y le dice, ¿no? El papá, que no, 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 y eso es lo que me gusta, que la mujer convive. Si la mujer convive con uno, en ese sentido, entonces uno es el único. La película es buenísima. Cómo hablan los jóvenes, cómo hablan la gente mayor, cuál es la visión que tiene de la mujer, la mujer también, las cosas que dice, esa película está muy bien. Y claro, ellos lo dicen con una seguridad que visto ahora y también visto en ese momento, el espectador en algún momento le estalla una carcajada porque es que no se puede creer que lo diga con tanta, con tanto aplomo, con tanta seguridad, algo así. No sé, qué risa... Al final, esto de la risa es un poco una excusa para ir hablándoos de documentales y ir contando un poco cómo se hacen los documentales humorísticos o aquellos que tienen humor. Pero de todas maneras, qué risa os puede provocar esta pieza, este fragmento que os he puesto, en el que hay un montón de boleros, en el que al final te vas riendo, sí, jajaja, pero la película acaba con un humor bastante negro. Y también me sirvió a mí para descubrir también que los años 80 en Costa Rica fue uno de los primeros países en los que aprobaron la cárcel por delitos de violencia machista. Que esto os hago en España que sucedió hace cuatro o cinco años. Pero en los años 80 la gente ya iba a la cárcel por delitos en Costa Rica. Así que os recomiendo que si en algún momento podéis ver la película la veáis. El hombre cuando es hombre. Dura una hora. En fin, no sé, ¿hay risa o no hay risa ante este fragmento? No sé si es el más divertido de la película. A mí sí que me hacía risa cuando lo vi. Bueno, Rona es risa. No sé. ¿Qué risa os sugiere? ¿Qué reacción habéis tenido viendo esta pieza? Aquí la directora es muy inteligente porque para intentar buscar podemos decir una risa indignada vuestra, una risa podría ser la segunda, hace un casting y busca a unos tipos muy determinados también. En fin, el siguiente fragmento que os voy a enseñar, ¿vale? Yo iba a decir una cosa que encontré aquí. Tú hablaste al principio de la ética también y pues los documentalistas sobre todo que trabajamos con el humor casi que rompemos esa barrera ética al hacer quedar en ridículo a alguien que cree que estaba diciendo algo muy en serio, ¿no? Ahí está este párrafo que dice aquí. Sea buscada o no, la risa siempre implica como mínimo dos elementos en el proceso, quien ríe y el objeto o la persona de quien se ríe. La cuestión ética siempre tan presente en el cine documental por su delicado trabajo con elementos, personajes y temas extraídos de lo real, no podía quedar de lado al abordar unas expresiones documentales que abandonan la sobriedad científica para lanzarse de lleno a un terreno opuesto el humor que implica siempre una posición desde la que mirar y reírse. Ese posicionamiento, esa toma de postura explícita dinamita a su vez uno de los grandes tópicos resunciados al cine y especialmente al documental. El cine como espejo de la realidad. No hay espejo posible si acaso, espejo deformante y deformado. Sí, eso. Y tengo una observación ahí que si quien es la misa así como el costeso. Si usted le costesa y usted se queda como que todo se va pegando. Pero si tiene dos de carcajada ya eso en masa todo el mundo queda pegado. Sí, sí. A veces pasa que todo el mundo se empieza a reír y la risa es contagiosa como el bostezo. Sí, pues mira el hilo de esto voy a poner... En esto pasa un poco que el cine por ejemplo que tradicionalmente antes era un espectáculo público que tenía cierto ritual de oscuridad de acto social pues la comedia la risa era más contagiosa. No es lo mismo ver una película con una sala llena de personas que verla en DVD en la casa uno solo ¿no? Reírse solo a veces es un poco ridículo ¿no? Se ríe uno para sus adentros y la prueba de eso también es que en las comedias de televisión los sitcoms le agregan risas para que la gente se contagie de esa risa para que crean que eso es chistoso. Yo creo que la vez que más me he reído en un cine ha sido viendo una película de Jack Stati porque además en aquella época se permitía fumar porros en el cine y la gente estaba yo no estaba fumando porros pero es que la gente estaba muriendo tanto de la risa viendo Traffic de Jack Stati que recuerdo que es el día que más me reí en un cine. Al hilo de esto quiero hablaros antes de enseñar el siguiente fragmento quiero hablaros de estos cineastas que lo que hacen es que crean situaciones incómodas con sus interlocutores acordémonos como os he comentado de Michael Moore o la película Borat la película Borat también ostras no se esperan lo que es decir el cineasta o el protagonista impone su presencia de una manera que va contra el funcionamiento natural de lo que se esperan estas otras personas entonces para eso he querido recurrir a un fragmento de otra de otra cineasta bueno es más artista que se llama ¿Quién eres? se llama Nuria Carrasco y en el 2006 hizo hizo esta pieza que atentos al hilo de que os he dicho cineastas que lo que hacen es imponen su presencia pero de una manera que no te esperas y vamos a ver cómo reacciona la gente ella llama el timbre ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ostorm No gustan las cámaras. 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 Bueno, es comedia totalmente absurda, podemos decir, en la que ella lo que yo intuyo que hace es que va a haber reacciones de humor, pero no sabe lo que va a pasar, se arriesga y tiene muy claro el dispositivo, sabe que lo que va a hacer es llamar a la puerta para hacer un retrato de la sociedad, de la gente en su casa, pero no sabe bien lo que va a pasar. Y aquí es un corto de 15 o 20 minutos que cada vez es más bizarro, a veces se va encontrando con gente más curiosa y es muy interesante la reacción que tienen. Pensamos, ¿qué reacción tendríamos nosotros? O sea, pongamos en su lugar de esta gente, abrimos y nos encontramos alguien con una cámara que no dice nada, que no habla y que está ahí. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? Hace poco vi una película del documentalista chileno Ignacio Agüero, que usa un dispositivo, digamos a la inversa que este. Él decidió hacer un documental sobre toda la gente que timbra en su casa. Entonces cada vez que timbran, él comienza a filmar a la persona, sea el que trae el correo, sea el que trae el mercado, sea la persona que se equivocó a timbrar y hace toda una película así y va buscando los personajes después y vamos conociendo esos personajes que aparecieron al azar. Son películas como emparentadas. Sí, sí, sí. Si os parece ahora voy a poner un falso documental y en lugar de pillar una secuencia, lo que he hecho ha sido buscar el tráiler. Y ahí podemos ver, los falsos documentales son eminentemente documentales humorísticos. Vamos a ver, y os explico, este documental es de Zack Snyder y sale Werner Herzog. Lo que va de que Werner Herzog está haciendo un documental en el que está intentando capturar al monstruo del lago Ness. Entonces vamos a ver. As it live, the Loch Ness Monster exists as myth. And as it live, the Loch Ness Monster exists as myth. And as an amalgam of myth. I've always been interested in the difference between fact and truth. And I would call it the ecstatic truth. Millions of people are believing that in these deep waters some sort of a dinosaur is dwelling. Professor Kahlo, do you really believe in the monster? Absolutely. I mean, there's been 10,000 sightings of this thing over 1,500 years. Last summer, a distinguished team of filmmakers and scientists set out on an extraordinary expedition. Show me one piece of evidence that proves this thing is non-existent. They're saying, show us the evidence. I'm saying, show us the non-evidence. Their mission to uncover the legendary secrets of Loch Ness. A lot of strange things happened on the boat. And they just knew that there was something seriously wrong. Incident at Loch Ness. It's absolutely pandalierium on this lobe. So it's been very difficult to get any real information out of them as to the causes of this tragedy. Bueno, este es como el falso documental más extremo que he visto. Porque recordemos que los falsos documentales, siempre la intención del falso documental es jugar con nuestra capacidad para creernos las cosas. ¿Hasta qué punto te puedes creer que Stanley Kubrick filmó el Apolo 11, el aludezaje en la luna? ¿O hasta qué punto te puedes creer? O en España hubo un reportaje que se hizo también en el que se figuraba que todo un golpe de estado que hubo el 23 de febrero había sido todo dirigido por un cineasta también. Y entonces la gente reaccionó de manera muy airada porque como es que les habían engañado en un horario de máxima audiencia, como se habían tenido los huevos de querer engañar a toda la audiencia haciendo creer que el 23F había sido un montaje de un cineasta famosísimo en España que es José Luis Garci. A Luis Paredes le gusta mucho. Eso, eso es casi como el primer falso reportaje, sí, sí, sí. En Google y Allen, en Consejo. Sí, así es. Entonces, bueno, los falsos documentales siempre juegan un poco a esto, utilizando voces de gente como muy acreditados, hablando muy serios, documentales, estructuras así también como de Bocenov, testimonios, material de archivos, siempre para intentar hacerte creer y este es el más extremo. Este ya casi desde el primer minuto ya no te lo crees, pero te metes de lleno en una comedia falsa documental que… muy interesante. Aquí hay… Eso es, tigres de papel. Sobre el mockumentary o el falso documental o mofumental, como se llama ahora en español, aquí hay un texto que dice, puede resultar difícil diferenciar la comedia documental del mockumentary, donde se representa un contenido completamente ficticio a través de la apropiación de los códigos y convenciones del documental. Centrada en la construcción de falsas narrativas documentales con intenciones paródicas y satíricas o como un enfoque innovador de la ficción dramática del mockumentary, contiene una reflexividad inherente al género documental. El simple hecho de reproducir su estética revela lo fácil que resulta elaborarlo. Así es. Hay que decir también sobre el falso documental, pues que el falso documental tiene que ir revelando qué es falso, tiene que ir dando pistas de qué es falso, porque si no la gente lo tomaría como… Y muchas veces es a través del humor. O sea, yo no he encontrado un falso documental que no recurra a las estrategias de humor para conseguir que se vea el trampantojo, el cartón que hay detrás de tu película. También siempre está el humor presente en el falso documental. Yo ahora voy a… ¿Es un código de credibilidad? Eso es. Claro. Hasta llegar al delirio al final. Claro, claro. Y cada espectador se entera en un momento o en otro del metraje de la película, pero sí, cada vez es una exageración. Voy a enseñaros ahora un fragmento, lo voy a pasar un poco rápido, de Naomi Uman, que es una cineasta ucraniana y esta es una película suya que se llama Videodiarios y os planteo la situación y es que ella es judía y ella quiere ir a rezar a un lugar donde solo se lo permiten a los hombres. Entonces, ¿qué hace? Pues se viste de hombre y se intenta colar ahí en ese espacio y le pasa lo que le pasa. Como el fragmento es largo, lo iré pasando un poco rápido. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! Este de aquí ya lo ha localizado, este niño. Gracias por ver el video. Bueno, aquí se le van acercando. Se le acercan. Ahí le piden eso, que deje de grabar ya. Están con una pistola, la amenazan. Y entonces viene la policía. Vale, la policía se la lleva. Esta es ella disfrazada. Gracias. 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 Bueno, sigue y la verdad que la cosa cada vez se hace más gorda. Frente a esta, la intención suya de poder entrar, de que quiere entrar desde un punto de vista muy político, muy feminista, de querer estar allá, le hace cometer, como dijéramos, esta especie de travesura, entre comillas, ¿no? Que quizá, 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 quizá no tiene el humor tan evidente como otras piezas que hemos visto, pero a mí me parece que ella utiliza esos recursos de vestirse de hombre, que es algo como extraño, podemos decir, casi como grotesco también, para poder ver la reacción de la gente que está allí y poder también, podemos darnos cuenta cómo es el espacio. Sí, sí, que es la cineasta, que es una película autobiográfica, que es otro elemento un poco también del documental contemporáneo, que es eso que llamamos el giro subjetivo, ¿vale? Que muchas veces también tiene que ver mucho con la autoironía del cineasta, que siempre utiliza esa especie de autoironía, muchas veces utiliza la ironía también, la autoironía, para poder hacer estas películas autobiográficas, que empezaron a ser un boom a partir de los 90, en fin, yo aquí, aunque ya nos hemos olvidado un poco de las risas, a mí me parece que es una risa un poco casi como de, entre, yo me río ahí como casi como con timidez, con una especie como de miedo, ¿no? O sea, de decir, ostras, es que esta tía, así a lo tonto, a lo tonto, se ha vestido de hombre y la quieren disparar y encima se ha metido en un coche con unos policías que no están colaborando y encima está rodeado de judíos ortodoxos por todos los lados. Entonces, es como una risa, así como, a mí me hace una risa como una especie, ante una travesura, ¿no? Y a ver si alguna cosa, os voy a enseñar una cosa más, para terminar, si os apetece, y es, al hilo de la ética y de todo esto que hablábamos, voy a enseñaros un fragmento de otro cineasta que estuvo aquí hace dos años, que se llama Germán Escelso y la pieza es El Modelo. El Modelo. ¿Qué pasa con el dueño? Bueno, va, deja algo borrillo, va. Venga, deja algo borrillo, va. Venga, va. Venga, una vez que ahora la resta funciona al arcofío. Dos euros. ¿Qué pasa con el dueñorés? Estás cobrando deficientes. ¿Algo le estás haciendo? ¡No le vas a activar! No le vas a activar. No tiene un corje ni no tiene algo bien desigual. Fue gracias a este cambio de trabajo. nada más pero hay gente buena, gente mala ¿sabes? pero por cada uno que te tengo por cada 50 que vas a pasar por la caída y vas a pasar por la caída y vas a pasar por la caída cada 50 burros que pasan cada 10 minutos por la caída solo te van a dar los alumnos ya sé que la gente no tiene dedicación de animar a nadie tiene dedicación de dinero pero si no me lo dan me acaba mucho más bien me acaba mucho más bien si lo digo así me lo digo así porque se lo pido como una vocación pero si no me da la gente es mandar a la mierda lo pido todo ¿y cuánto te parece que la gente te da dinero? no sé, no sé porque muchas veces hay gente que es para que comas ¿sabes? ¿se sienten mejor después? no, mucha gente es lo que me lo hacen ahí pero hay muchos de las normas de conversar porque tenemos un buen cabello te compras algo de comer ¿sabes? pero te parece que lo haces por compasión hay algunos, hay algunos que sí pero otros hacen otros hacen para secarte del medio para tener una hamburguesa todo el rato ¿sabes? tan largo ¿sabes? como te ven más de un día y la cosa es que le doy un buen 20 minutos ahora con el de la hamburguesa todo el rato ¿sabes? hay algunos de los rato que me falta ir cabrón, hija de puta no me da la puta no me da la puta pero la gente que me he conocido con el rato ¿sabes? pues son de la maldita te digo y yo a la gente digas señora, señora, me deja aquí algo con un cabello si el mire es como este bueno, tengo el 100% de incapacidad ¿sabes? tengo el 100% de incapacidad ¿y eso lo van a cobrar? si, lo cobrito a la puta a no ser que trabajar me pusiera a trabajar pero pierdo la pensión pero tengo que ir para nada ¿o sea que el modelo de un amigo no tiene todo? no yo como tengo pasta, tío tengo más pasta que tomar y comer hombre, me van a dejar el perro de mi mano todo ¿pero por qué me ha responsado el truco? sí, un truco, un truco, un truco un truco, un truco, un truco, un truco, un truco responde, eh, la cosa de mío le responde por mí a mí lo máximo que me da cada vez es un oro un oro cinco por dos nada más, lo que me caiga todos olvidarían por si no me lo gasto yo en carajillos, cervezas y lo gasto por ahí no podíamos irnos sin 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 hablar de de estos documentales especializados casi como en retratos de de personajes marginales puede ser también personajes freaks también es decir la cuestión ética en el documental siempre es muy muy importante porque claro trata con temas, elementos, personajes de lo real y siempre es muy complicado a mí esta película me interesa mucho aparte de que tenga sus momentos de humor lo que a mí lo que más lo que lo que más me interesa bueno, como habéis visto el personaje que que sale en la película es un discapacitado una persona que pertenece a un colectivo al que siempre los medios discriminan ¿vale? son seres excluidos informativamente y económicamente pero Estelso lo que consigue con esta película y a mí me interesa mucho es dotar de agencia al personaje agencia ¿qué quiero decir con agencia? actuar con habilidad con maña se las apaña para poder tirar hacia adelante es decir, no lo filma como una víctima que es pues puede ser como un posible riesgo de filmar como víctimas como bueno ya si estás agarrando pueblo ahí ya se veía claramente el cineasta Germán Estelso lo que hace no lo filma como una víctima sino como alguien con la habilidad con las mañas con agencia como podemos decir para poder tirar para adelante sus pillerías sus vivencias muchas veces también lo que vemos aquí es que desenmascaran podemos decir los sistemas de normativización cuando el hecho de que le den tiene una pensión él está ahí diciendo bueno, yo es que cobro más que tú o sea, a mí me dan tú puedes tú cobras bueno, Germán trabajaba medio ilegal en un locutorio así que bueno imagínate lo que ganaba al mes pero y este tipo le increpa y le dice oye, yo es que gano más que tú bueno, con esta con esto en fin, yo creo que lo que hace al final cuando filmas estas cosas es lo que tú decías que se hace tropezar al cine ¿no? que se hace como nivelarlo de otra manera para dejar un poco lo sublime que supone muchas veces el dispositivo cinematográfico para adaptarse a lo que estás viendo y grabando en fin no sé si tenéis algo que opinar sobre esta película quedaría para debates estar horas y horas hablando yo quería decir algo sobre esta película esta película esta película también tiene una originalidad es que se ve que algo que se consideraría no ético en el documental es que el documental se ve se filma el intercambio de dinero que hay entre el cineasta y su sujeto que es muy gracioso el momento se filma que él le da plata para que el tipo pues quiera seguir actuando si es la verdad es que había una segunda parte de la charla pero como ya nos hemos desviado bastante tiempo que era la risa de los que aparecen en el documental o sea me apetecía hablar también un poco de la risa en la película de cómo funciona la risa a nivel de regularizador normativizador por cuándo te ríes y cuándo te dejas de reír entonces voy a poner ya un último fragmento y y seguimos y terminamos perdón el fragmento que os voy a poner es de los Vélov vale de Víctor Kosakovsky no sé si la habéis visto si no os pongo si aquí le hicimos una retrospectiva integral a Kosakovsky pues casi he puesto todas las películas que ya se han que ya se han pasado bien pues los Vélov lo que hace es retratar unos hermanos que viven en una aldea rusa y básicamente es un retrato familiar de las relaciones entre ellos dos entonces lo que vais a ver ahora es casi la secuencia final en la que Kosakovsky vuelve a casa de los Vélov con un magnetófono y lo que les hace es mostrarles la grabación de sonido le muestra a la chica a la mujer a Ana le muestra la grabación de una disputa de una riña que habían tenido anteriormente entonces Kosakovsky había firmado esa pelea que habían tenido pero lo que hace es ponerle en la secuencia final el audio de la de la de la de la de la discusión vale y a Ana Ana lo va a escuchar con unos cascos por tanto nosotros no vamos a buenos auriculares nosotros no vamos a a escuchar lo que lo que está lo que están diciendo pero nos vamos a hacer una idea para mí esto es uno de los momentos más impactantes de la historia del cine así de claro ah bueno esto es la secuencia de antes pero ahora va este es el hermano se atentó de la historia del cine se atentó se atentó todo más de la historia del cine prácticamente no ¡Oh, Dios mío! Dios mío Dios mío No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.